¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por este lado saludamos a Bárbara Victoria Bello. Bárbara, bienvenida. Muy buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Soy Bárbara Victoria Bello. Acompaño a Julián Osorio siempre en la parte creativa, artística y coreográfica del colectivo Musa Transformación Afirmativa. Soy orgullosamente venezolana, pero pertenezco a este colectivo en Medellín, ciudad que tomé como parte de mí. Bueno, Musas de la Transformación. ¿Colectivo qué? ¿Cómo así? Juliana, contémosle un poquito a la gente de qué se trata. Bueno, Musas fue un colectivo que se generó desde el año pasado, reivindicando a las mujeres trans en temas de violencia. Esas violencias que habíamos vivido en las diferentes partes de nuestra ciudad y de nuestro país, le hicimos una catarsis y creamos la primera obra enteramente transcultural, ganándonos el incentivo cultural para la población LGBTIQ+, con la obra Hay Días Machis. A partir de ahí cambió nuestras vidas porque se convirtió en un éxito rotundo y de allí empezamos a generar más productos culturales que la gente los recibía y hacíamos esa sanación, esa catarsis precisamente en la sociedad paisa, en la sociedad de Medellín, donde se habían vivido esas violencias, porque estamos en una cultura heteronormativa, heteropatriarcal. Bueno, Joana, venimos hablando y acá estamos hablando de varios temas, arte, creatividad, obras de teatro, danza, maquillaje. Contémosle a la gente qué es lo que ustedes hacen, puestas en escena, un colectivo en realidad. ¿A qué es lo que se dedica este colectivo y cómo busca marcar la diferencia y contarle entonces a la gente estas condiciones y esta historia? Sí, contándote algo, es un colectivo que se formó por mujeres transemprendedoras quizás a dar muchos mensajes sobre los valores que no teníamos o quisiéramos rescatar y dar una enseñanza muy linda que es la unión, tanto la transformación como dejar mensajes. Somos un grupo muy unido que nos gusta caracterizarnos por muchos espacios en cualquier lugar que nos inviten para siempre dar lo mejor de nosotras y políticamente siempre dejamos una linda enseñanza, que somos trans, son mujeres emprendedoras y queremos luchar por nuestros derechos para salir adelante. Son mujeres trans. ¿Cuántas mujeres son que hacen parte de este colectivo? Y estamos hablando de ese entorno político, de llegar a la sociedad, entonces con un mensaje social a través del arte. Mi amor, esto es nuestro colectivo Musa Transformación, esa afirmativa está conformada por 13 musas, cada una tenemos un nombre, representamos unas musas, representamos las alegrías también del monte de Olimpo, de Zeus y de Memocine, que son nuestros padres. Realmente nosotros en la política queremos dar ese punto, llegar a donde nos vean como las mujeres que somos, que nos visibilicen en la sociedad porque somos, pertenecemos, existimos. Y la idea es esa, mostrar la parte positiva, no lo negativo que la sociedad siempre ve de nosotros las chicas trans, que somos las chicas que estamos trabajando sexualmente, la peluquera, la que nunca echó para adelante, la que nunca estudió, no, para que vean que nosotros tenemos más que dar, educar a la sociedad, creer en la sociedad, que la sociedad crea en nosotros, que nosotros somos mujeres tal cual nos representamos, somos positivas y mujeres que emprendedoras, como me dijo mi compañera Giovanna, como dijo Juliana, un colectivo de personas inteligentes donde siempre vamos a dar la mejor parte de nosotras a nivel cultural, político y social. Bueno, hay algo muy particular que empezamos a hablar acá y es que ellas vienen acá, a Cultura TM, este mes a hablarnos del orgullo, del orgullo de la diversidad, a hablarnos de que estamos en un mes muy especial, justamente para decirle a todo el mundo y para llevarle estas temáticas, para mostrarles las vidas que hay detrás de esas personas que día a día luchan también por reivindicar sus derechos. Entonces, hay varios temitas acá que no se me vayan a olvidar. Primero, como así que son tres y que representan cada una una musa especial, como así, musas de dónde, diosas del Olimpo, como así, Juliana. Bueno, cada una de las chicas tiene un papel dentro de la obra y representa una experiencia del arte. El arte, como fue concebido en la cultura griega, se expresaba por cada una de las musas que inspiraban los seres humanos y esa inspiración se fue manifestando a través de esa musa que tiene un nombre. Por ejemplo, mi papel es Nemocine, soy la musa del recuerdo. Bárbara Victoria es Calliope, la musa de la elocuencia. Joana, que está aquí presente, es Urania, la musa de las estrellas. También está Thalía, que es la musa de la comedia y las poesías bucólicas, que eran poesías pastoriles. Y existía Terpsícore, que es la musa de la danza, Euterpe, que es la musa de la música, está Clío, que es la musa de la historia. Cada una tiene una representación en ese arte y dentro de la obra hace una catarsis de ese momento violento, pero a través de la musa que la inspira y que la lleva a expresar con el arte. Que, por ejemplo, Herato, que es la musa del amor, cuenta una historia de amor en la obra, donde ella supera su problema de amor, vence y se quiere a ella más mismo que ese amor idílico que en un momento ella había sentido, y cada una cuenta una historia y hace un monólogo con respecto a esa musa que le toca y que la inspira. Bueno, guau, qué especial. Un proyecto que además tiene una influencia de toda esa historia romana, de toda esa historia que viene desde allá, contándonos de esos dioses, entonces son todas unas diosas. Bueno, hay algo muy especial este mes, y ustedes vienen a hablarnos también de una presentación muy especial que hay este mes, de un activismo muy especial que van a tener también durante la marcha LGTBI, qué fecha es y qué van a tener allá, van a tener un espacio especial, una tarima especial. Bueno, vamos a estar enmarcadas en uno de los momentos más, creo que significativos de los últimos años, porque sabemos que la marcha LGBT por cuestiones de COVID no había tenido tarima durante todos los años anteriores, y este año vamos e invitamos a la ciudadanía a que marche por el sentido político de la marcha, que es la reivindicación de los seres humanos en los derechos, pero más en el derecho fundamental de todos nosotras y nosotres, que es el derecho a amar libremente. El derecho a amar libremente es el derecho que nos vuelca a las calles para decirle a la sociedad que nos podemos amar y somos sujetas de derecho, y al terminar la marcha, que vamos a estar en el Centro Comercial Obelisco, porque la marcha es desde la Alpujarra hasta el Centro Comercial Obelisco, en el Obelisco va a haber una gran tarima de ciudad donde las musas van a darlo todo en un nuevo musical que se llama Musas a la Plancha. El día 3 de julio a las 6 de la tarde vamos a estar en una tarima mostrándole un producto cultural tipo Broadway a la ciudad de Medellín como las musas y cada una vamos a tener una interacción muy especial ese día y van a ver una cosa hermosísima, entonces es algo que ustedes, esto va a cambiar la historia completamente de la ciudad y creo que el país. Es que yo he visto también un trabajo desde las musas de empoderamiento del espacio público, de llevar al espacio público el arte para poder decirle a la gente y llevarle ese mensaje político de amor. Y por ejemplo, lo más reciente que ustedes tuvieron hace poco fue las Olimpiadas Musas. ¿Qué fueron las Olimpiadas Musas? Para contarle un poquito a la gente cómo desde este proyecto también se está llevando o ayudando a otros procesos culturales. Bueno, mi corazón, como dije anteriormente, estamos demostrando la parte educativa que tiene nuestro colectivo y en las Olimpiadas Musas se trataron de recopilar otra clase de proyectos que se vinculen con nosotros, otras personas que se presenten, otras personas que puedan expresar su arte y su espectáculo también. Y tuvimos una premiación y ganó un grupo de chicas afro que ya pertenece a nuestra colectiva porque esa era una de las reglas que la que ganara pertenecía a nuestra colectiva, independientemente no fueran unas chicas trans, porque ya estamos involucrando más personas, no solamente mujeres trans, sino mujeres lesbianas, chicos trans, entonces la idea es esa. La diversidad es grande y entonces la idea es esa, para eso propusimos esas Olimpiadas donde entraran todo el mundo, hasta podían entrar personas héteros y si ganaban igual y si querían pertenecer a nuestra colectiva, igualmente tenían que hacerlo. Pues esas Olimpiadas, como supieron, se celebraron aquí en el poblado, en una discoteca conocida acá, y hubieron varias presentaciones de varios compañeres, chicas y chicos, y casualmente ganó un grupo de chicas afro muy bien representado, pues de verdad, todos los participantes tuvieron excelente, pero siempre se dirigió, pues, el que tuviera aquel tilde, aquella fuerza, y ellas expresaron en ese momento esa fuerza, o sea, su tema fue muy contundente, o sea, nos clarificaron, nos dejaron muy claro, la exposición en escena fue lo mejor y ellas resultaron ganadoras. Bueno, es que algo muy particular también es el uso del espacio público, llevarle al espacio público esas propuestas culturales, porque yo he visto que ustedes se han presentado en varias plazoletas, como el Parque de las Luces, hace poco estuvieron en el Parque de los Deseos, también mostrándole a la gente esa propuesta cultural. Joana, ¿qué piensas tú? ¿Por qué el espacio público es tan importante para llevar ese mensaje a la sociedad? El espacio público es muy importante porque de manera grupal y como musas siempre damos una enseñanza en cada espacio que nos lleven y quieran ver un lindo mensaje, una enseñanza y un valor que la vida se respeta y que con mucha cultura y mucho empuje y esfuerzo podemos salir adelante y demostrar muchos valores culturales ante Colombia y el mundo. Así es. Bueno, hoy acá en Cultura TM, escuchando toda esta propuesta musical, escuchando toda esta propuesta teatral, escuchando toda esta propuesta de empoderamiento también de los cuerpos, de llevarle a la gente justamente esta propuesta y un mensaje político y es que es un mensaje de amor. Juliana, ¿dónde puede la gente en redes sociales buscar las musas, ver todas estas propuestas culturales, estar pendientes de toda la programación de ustedes? Bien, nosotros para el Mes de la Diversidad tenemos una agenda demasiado apretada, de hecho vamos a viajar a Barranquilla a mostrar también la obra Hay Días Machis, estaremos en el Teatro Ciruma el día 2 de julio y al otro día nos vamos a volcar para la marcha en el escenario de ciudad. El 25 de julio también. El 25 tenemos una presentación en el Popular, en la UBA del Popular. Exacto, muchas gracias Bárbara. Y toda nuestra programación de diversidad queremos en este momento resaltar que Medellín y Colombia es un territorio altamente cultural y altamente diverso. Hay mucha diversidad en toda nuestra cultura y en este momento pueden encontrar a las musas en arroba musas trans, pero musas con zeta. Ustedes buscan a las musas con zeta en Instagram, en Facebook, nosotros decidimos tomar la zeta porque la zeta es el mensaje que le damos a la gente que somos incluyentes, desde la A hasta la Z, todas las diversidades. Entonces, nos buscan colectiva musas trans en Instagram y en Facebook y allí nos van a encontrar. Bueno, ¿y qué encuentra la gente allí? Porque ustedes tienen entonces propuestas musicales, de teatro, de poesía. ¿Qué encuentra la gente allí? Bueno, ahí la gente va a encontrar lo más hermoso que fue todo la construcción del proyecto porque esta es una obra y una obra que le va a quedar a Medellín, que es un estandarte cultural a nivel nacional, porque nosotras tenemos la primera agrupación cultural única y exclusiva de personas con historia de vida trans. Y allí se van a dar cuenta de cómo fue que se creó este proyecto, cómo nació este proyecto, a partir de unas reuniones sencillas donde íbamos y nos contábamos charlas de café y nuestros problemas y se fue desarrollando un feeling y que todas teníamos un empoderamiento en el tema cultural y artístico durante toda nuestra vida. Habíamos estado en discotecas bailando, haciendo playback, danzando, poesía, canto, actuación, y recogimos todo el tema cultural y decidimos, bueno, vamos a hacer ahora una obra. Y esta obra es una obra social, que es lo más hermoso. No es una obra para engrandecer los bolsillos de nadie, sino para que la gente la disfrute, la vea, y es una obra que estamos haciendo un cambio y una revolución social a nivel Medellín y a nivel de Colombia, porque es la primera musical trans cultural de Colombia, pero netamente con experiencias de vida trans. Bueno, el tiempo se nos va acabando hoy acá en Cultura TM, pero recordémosle a la gente, esas redes sociales, donde la gente va y busca a estas musas de la transformación para estar conectadísimos con toda esta propuesta. En Instagram estamos arroba musas trans, y en Facebook estamos colectivo musas, musas con zeta, con zeta, aclaramos para que sepan musas con zeta. Ahí van a ver todas nuestras producciones, todo lo que hemos hecho, como dijo yo Juli, la construcción de nuestro grupo, la trayectoria que ya llevamos, ya no somos las musas que nos reunimos a tomar café, ya somos las musas que reconoce Medellín. Venezuela está orgullosamente de verme por las redes sociales, cada rato son demasiadas, admirándome que estoy cumpliendo, que estoy poniendo un nombre de Venezuela en alto. Gracias, gracias al apoyo también de mis compañeras colombianas, de mis hermanas colombianas, de Medellín, de Colombia. Estoy demasiado agradecida de estar aquí. Llegué a donde tenía que llegar, al punto donde tenía que estar, aquí estoy. Bueno, y con eso nos despedimos hoy acá en Cultura TM. Muchas gracias por acompañarnos con estas musas. Nos despedimos el día de hoy, invitándolos a que ingresen en las redes sociales de ellas y a que sigan todos los canales de Telemedellín, porque en Telemedellín aquí te ves y aquí te escuchas.